¿Qué estamos haciendo acá? Ya estoy grabando. Amigos de las redes sociales. Estamos aquí. Esta es la cabina de radio de la Teletón. Como ven, todas las redes se han unido. Mi amigo Luciano Vargas Ló. ¿Qué estamos haciendo, Luciano? Hoy ya estamos haciendo un programa en vivo para Estudio de Ventadio y apoyando a la Teletón y diciendo lo fácil que es. Pueden ir al banco, la cuenta de un soles es 1-1-1-1. Re fácil. O si quieres en cocos en dólares, 7-7-7-7-7. Si te bajareas con ese número de cuenta, mátate. Ya, mátate. Ya sabes, además en las redes sociales están todas las maneras de colaborar. No te quedes dormido. Colabora con la Teletón. Que tenemos que llegar a la meta. A veces no llegamos y eso da un poco de pena. Así que lleguemos este año.